Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos aquí para escuchar una conferencia magistral que nos hizo el favor de aceptar el doctor Juan David Hernández Vega. El doctor Juan David es doctor en tecnología en especialidad robótica por la Universidad de Girona en España. Es también, tiene una maestría en ciencias en automatización y robótica por la Universidad Politécnica de Madrid. A su vez tiene una licenciatura en ingeniería electrónica por la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Actualmente es ingeniero grado senior en APO y está incorporándose a las filas de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido. Es extenso el currículum del doctor Hernández Vega, pero lo más importante para nosotros es que el día de hoy nos va a regalar una charla acerca de planificación de movimientos para sistemas autónomos multipropósito. En este sentido, el área de sistemas de información y comunicaciones le extiende su más grande agradecimiento al doctor por haber aceptado esta charla. Entonces, en este momento, le cedo la pantalla y le cedo el micrófono al doctor Hernández Vega. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Daniel. Me escuchas bien, ¿cierto? Todo perfecto. Vale, y la imagen también, ¿no? Todo bien, sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, pues sí, gracias por la introducción. Sí, soy ingeniero electrónico y tengo mi maestría en automática y robótica, doctorado en tecnología con énfasis en robótica. Y en este momento, pues estoy terminando mi posición en Apple. Soy ingeniero senior en simulación de sistemas autónomos desde hace ya poco más de un año. Y a partir del primero de diciembre me integro como profesor o lecturer, profesor asistente en la Universidad de Cardiff en Gales, en el Reino Unido. Entonces, hoy lo que tengo preparado es más o menos una charla que va alrededor de unos 40, 45 minutos. Vamos a ver cómo nos va el tiempo y de ahí, pues, espero que tengamos una sesión de preguntas y dudas. Ya explicaré todos estos instituciones que tengo allí porque, pues, el trabajo que presento, pues, ha sido, digamos, soportado, ha sido patrocinado por diferentes instituciones. Entonces, la charla, bueno, las diapositivas están en inglés por facilidad. Hay términos que son muy difíciles de traducir al español y, pues, normalmente las charlas las doy también en inglés. Entonces, es más fácil tener una sola versión. Entonces, bueno, como para hacer un recorrido muy corto de la experiencia que tengo en robótica, yo empecé más o menos por allá en el año 2007, 2008, haciendo modelos cinemáticos y dinámicos de sistemas articulados de cuerpos rígidos. Particularmente hice el modelo cinemáticos y dinámicos de un caminante robótico, que fue mi tesis de licenciatura. Luego estuve en Madrid por dos años e hice Crossphere, lo llamamos, que era básicamente una esfera robótica. Y, pues, allí me enfoqué más que todo, pues, con el background que tengo con la formación de electrónico. Hice toda la parte mecatrónica y de arquitectura de software, del robot, del diseño, la impresión 3D. Luego estuve cuatro años haciendo mi doctorado en la Universidad de Girona. Esto es en una ciudad pequeña que queda cerca de Barcelona, en España, haciéndolo en robótica submarina. Más o menos la mitad de mi charla va a estar enfocada hacia esta parte. Bueno, para la parte de mi doctorado, pues, la hice fundamentalmente en la Universidad de Girona, pero también estuve de pasante en la Universidad de Rice, en Houston. Y, pues, fui, digamos, patrocinado por Colciencias, que es el equivalente de Conacytid en México. El programa séptimo, el programa marco séptimo de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Y también por la IEEE. Yo soy miembro de IEEE Senior y miembro de la Sociedad de Automática y Robótica. Luego de mi doctorado, estuve un año trabajando en Holanda, en una empresa que se llama TNO. Fui ingeniero de Robótica y ingeniero de Investigación en Robótica, trabajando para sistemas de conducción autónoma. Luego estuve casi dos años en la Universidad de Rice, en Houston, trabajando en Motion Planning para sistemas de interacción robot-humano, en planificación de movimientos. Y, bueno, el último año estaba trabajando en Apple, pero, pues, ya como se imaginarán, tengo muchísimas restricciones en cuanto a confidencialidad y no puedo decir prácticamente nada respecto a lo que hago en Apple. Solamente puedo decir que soy ingeniero senior, trabajando en los esfuerzos que tenemos en Apple para hacer simulación y, en general, sistemas autónomos. Entonces, bueno, mi charla va a estar muy enfocada en la planificación de movimientos. Digamos, mi mayor experiencia en el campo de robótica y de sistemas autónomos es en planificación de movimientos. Y simplemente como para darles una idea a los que no lo sepan, la planificación de movimientos es un área muy específica y muy importante de la robótica que se encarga de definir, implementar, diseñar algoritmos para calcular o planificar los movimientos de un robot, ¿no? Y el problema fundamental, lo que se conoce, el Start-to-Goal Planning Problem, es básicamente que necesitamos encontrar un camino que sea libre de colisión y realizable para nuestro sistema que conecte una configuración inicial del robot y una configuración final. Este es el problema básico de planificación de movimientos. Entonces, bueno, buena parte de mi tiempo estuve enfocado en trabajar en la planificación de movimientos para robots autónomos, vehículos autónomos submarinos, o AUV, es como se les conoce, ¿no? Y ese trabajo lo hice mayoritariamente en la Universidad de Girona y luego algunas cosas también las hice en la Universidad de Rice durante mi estancia de doctorado, que estuve cuatro años en el 2015. Bueno, la motivación. La robótica submarina es un tema muy, muy interesante. Es un tema muy complicado desde el punto de vista experimental porque, pues, el mar es impredecible, ¿no? Tienen condiciones muy cambiantes. Tenemos vehículos que tienen que navegar a unas profundidades donde la presión es muy alta, ¿no? Tenemos, en muchos casos, baja visibilidad o las condiciones de visibilidad pueden cambiar. Por ejemplo, si hay mal mar, los días anteriores, pues, tenemos un agua muy turbia. Si tenemos un cielo muy nublado, también se oscurece mucho la profundidad, entonces es muy complejo. Tenemos perturbaciones externas, corrientes, olas, que pueden afectar el control del robot. Tenemos una ineficiencia o una inexactitud de la navegación del robot. A diferencia de los robots terrestres, los robots terrestres siempre están conectados, tienen acceso a la GPS, ¿no? Y, pues, con el GPS podemos tener una localización bastante buena, pero, pues, debajo del agua no tenemos GPS, ¿no? Entonces, es un problema bastante grave. Los costos, los experimentos, un día de experimentos míos en Girona, que tenemos, teníamos allá un par de robots, podían costar cerca de los 300 euros el día, ¿no? Es bastante costoso hacer experimentos. Entonces, más o menos las aplicaciones de la robótica submarina es, nosotros queremos hacer un mapa de los entornos submarinos. Para esto normalmente se utiliza un sensor multivim o multias. Es un sensor acústico que nos da, nos permite realizar un mapa de elevación de la profundidad del lecho marino, ¿no? Y, entonces, por los avances que estamos teniendo en los sensores y en los actuadores, y también por el incremento de la capacidad de cómputo, pues, hemos llegado al punto de pensar de que una alternativa viable para hacer estos estudios, en lugar de tener un barco haciendo esto, es tener un robot, ¿no? Tener un barco haciendo este tipo de experimentos es muy costoso, ¿no? Porque un barco, pues, tiene una tripulación y, por lo menos, yo que sé, depende del barco, pueden ser 10, 20, 30 personas. Mientras que un robot, pues, idealmente lo podemos enviar a que haga el estudio y luego regrese y nos entregue los datos, ¿no? Entonces, pues, esa es como la motivación. Entonces, normalmente, en esa época en la que yo empecé mi doctorado, por allá en el 2013, 2014, la mayoría de los vehículos submarinos navegaban a una altura constante de manera que pudieran evitar posibles colisiones con rocas o con relieves submarinos, ¿no? Estos se llaman batimetrías, estos mapas de elevación que se crean del lecho marino. Entonces, hay muchos trabajos que se ha hecho eso, ¿no? Por ejemplo, uno puede hacer un estudio a corta distancia de estructuras submarinas. Esto, por ejemplo, es otra tesis doctoral de la Universidad de Girona. El grupo donde yo hice el doctorado en la Universidad de Girona es un grupo muy fuerte en robótica submarina y ambición por computador submarina. Y esta tesis en particular consistía en acercarse a estructuras complejas y realizar reconstrucciones desdimensionales de esos entornos complejos submarinos. Pero entonces, en este paso inicial que se hizo en el 2014, en esta tesis de Ricard, lo que se hacía mayoritariamente era utilizar vehículos teleoperados. O sea, no eran vehículos autónomos, eran vehículos teleoperados, que se les conoce como ROV, que viene de vehículo remontamente operado. Entonces, la pregunta era, pues, si podríamos llegar a hacer este tipo de estudios de estructuras complejas utilizando vehículos autónomos submarinos en lugar de utilizar vehículos teleoperados, ¿no? Luego llegó la tesis de Enric Galcerán. Enric Galcerán es otro colega que, de hecho, en este momento también trabaja en Apple. Y el objetivo de Enric era tratar de hacer estas reconstrucciones submarinas utilizando un vehículo autónomo submarino en lugar de un vehículo teleoperado. Se tenía alguna información a priori de la misión, ¿no? Como la localización de dónde estaba la estructura. Y más o menos una forma no muy exacta de la estructura. Y Enric lo que hacía era utilizar técnicas de planificación de cobertura para tratar de acercarse a la roca y tomar imágenes cerca de la roca. Bueno, lo que logró hacer Enric fue esto. No logró acercarse lo suficiente con cámaras ópticas, pero utilizó sensores acústicos o cámaras acústicas para hacer una reconstrucción tres-dimensional de esta roca que se llama La Marrado, que queda cerca de San Felido de Gichols en Girona. Entonces, la pregunta aquí sería, pues, si este tipo de estudios se pueden hacer sin ningún tipo de información previa, ¿no? Enric tenía como entrada en su sistema la ubicación de la roca y tenía más o menos una forma, una matrimetría, no de muy alta definición, pero más o menos de dónde estaba la roca. Y con esto, su algoritmo empezaba a hacer la exploración adicional. Luego, esta fue otra tresis doctoral de Agelos, un griego que también estaba en el grupo de nosotros allá en la Universidad de Girona. Agelos trabajó más en la parte de mapeo y localización, utilizando técnicas de SLAM. Agelos es el que se ve aquí, el buzo que se ve llevando el robot submarino. Y básicamente, pues, en este caso particular no hay información a priori. No se podría utilizar el sistema USBL, que es básicamente un sistema de zonas que mejora la localización del robot. Y la pregunta aquí, pues, era si podríamos reemplazar a Agelos y no tener a Agelos llevando el robot para tomar los datos, sino que el robot fuera capaz de hacer esto de manera autónoma, ¿no? Es muy difícil navegar estas cuevas submarinas, ¿no? Los sistemas de navegación son bastante inexactos y las condiciones son bastante cambiantes. Por eso, pues, en el punto de que Agelos hacía estos experimentos que él era el que llevaba el robot. Entonces, en ese entonces, esto es, devolviéndonos al 2013, cuando yo empecé el trabajo en forma de mi doctorado, el objetivo mío principal era como proporcionar a un vehículo autónomo submarino con la capacidad de incrementar, de mapear de manera de incrementar un entorno no explorado, mientras que el robot pudiera planificar en tiempo real caminos que fueran libres de colisión, que fueran tresdimensionales, claramente. Yo no quería seguir con ese paradigma de estar navegando a una altitud segura para no chocarnos contra obstáculos, que fuera seguro y que fueran realizables de acuerdo a las restricciones de movimiento de los robots. Voy a profundizar un poco más adelante sobre qué significa esto. Entonces, bueno, volviendo otra vez al problema básico que yo les decía sobre la planificación de movimientos, pues la planificación de movimientos consiste en encontrar un camino libre de colisión y realizable por el robot que conecte una configuración inicial con una configuración final. Existen muchísimas técnicas para hacer esto, pero hoy en día, digamos que tenemos tres familias o cuatro familias muy importantes, los métodos clásicos o geométricos, que ya no son escalables para la complejidad de robots que tenemos, los métodos de optimización, que es una línea que también se está haciendo, los métodos de discretización del espacio de configuraciones, el C-Space, o los métodos de muestreo aleatorio, que fue la especialidad en la que yo me enfoqué durante mi doctorado. Entonces, los métodos de muestreo aleatorio es básicamente, existe el PRM, que lo propuso la profesora Lidia Cabraqui en 1996. Consiste en que en lugar de describir completamente el espacio de configuraciones, imagínense que es un espacio multidimensional altamente complejo en muchos casos, vamos a generar unas muestras aleatorias y vamos a construir un grafo y luego vamos a tratar de verificar si esos nodos y ramas de conexión de los grafos son libres de colisión y vamos a tratar de encontrar un camino que conecte la configuración inicial y la configuración final. Un método muy similar, pero en lugar de utilizar grafos, utiliza árboles, es el método RRT, que fue propuesto por Stephen Laval dos años después de que Lidia propuso el PRM y es muy similar, consiste en generar muestras aleatorias, expandiente un árbol, hasta que logremos conectar una configuración inicial y una final. Luego tenemos los métodos, el RRT estrella y el PRM estrella, que son métodos asintóticamente óptimos, que consisten en, a medida de que uno deje crecer y crecer más el árbol, el árbol va a ir mejorándose hasta que logre obtener una solución que sea cerca a la óptima. Entonces, pues estas serán las alternativas en su momento y hay muchas variantes de estos tres métodos básicos. Entonces, pues obviamente la verificación de colisión es algo crítico aquí, porque se hace cientos, si no miles de veces, cuando se trata de solucionar un problema, de conectar una configuración inicial y una configuración final. No voy a entrar mucho en los detalles teóricos en esta charla, porque pues no creo que sea el objetivo, esto no es una clase magistral, es una presentación magistral, pero no vamos a tratar de entrar en los conceptos teóricos aquí, sino más en las aplicaciones. Entonces, las contribuciones de ese proyecto que yo hice durante mi doctorado era pues básicamente planificar movimientos tres dimensionales, que incluyeran las restricciones de movimiento del robot, que esos caminos que yo planificaba fueran seguros para el robot y que el robot fuera capaz de, de manera incremental, mapear y planificar en un entorno desconocido. Entonces, para planificar movimientos que sean realizables por el robot, es importante tener en cuenta que no todos los sistemas son iguales. Por darles un ejemplo, tenemos que, podemos considerar lo que pasa con un auto, o con un carro, o con un coche. Decimos carro en Colombia, coche en España, y no sé si en México se le dice auto, pero muchas formas diferentes a la misma palabra. Pero en fin, que realmente el problema aquí respecto a las restricciones de movimiento, que es muy interesante, es que los coches no se pueden mover de manera lateral. Tienen unas restricciones que los hacen sistemas no volonómicos, y por eso cuando tenemos que hacer parqueo en paralelo, tenemos que hacer una combinación entre movimientos longitudinales y con la dirección, para lograr unos efectos laterales. Entonces, esto es muy complicado, y es un ejemplo aquí de comparación de cómo se soluciona un problema con planificación con movimientos. Este es un RRT que está teniendo en cuenta las restricciones diferenciales de un robot. En este caso, aproximado a un carro, no a un coche. Entonces, esto es muy importante. ¿Y por qué es importante tener en cuenta las restricciones de movimiento? Pues esto lo descubrí de la mala manera, desafortunadamente. Cuando estaba empezando mi doctorado, pues yo no le veía necesariamente la utilidad, porque hacer planificación con restricciones de movimiento tiene sus complejidades y sus dificultades. Y esto fue un experimento que yo hice inicialmente sin tener en cuenta esas restricciones. Y me imagino que alcanzan a verlo, y no sé si lo puedo hacer aquí, pero estas partes de acá que pasaban allí, o esto que pasa por aquí, son ejemplos de qué es lo que pasa si no se tienen en cuenta las restricciones de movimiento. Hay que tratar de aproximar las restricciones de movimiento lo más que sea posible para minimizar esos efectos no deseados del robot. Eso es algo muy, muy importante. Bueno, a ver cómo me salgo de aquí. Perfecto. Ay, ¿cómo borro esto? Ups, un momento. No es tan bueno idea hacer esto de las anotaciones. A ver. Perfecto. Daniel, me confirmas, pero ya se ve otra vez la pantalla, ¿no? Perfecto, sí se ve. Perfecto. Entonces, sí, las restricciones de movimiento son importantes. Por eso, ¿cómo tenemos en cuenta las restricciones de movimiento? Pues normalmente utilizamos un modelo, unas ecuaciones diferenciales que nos permitan aproximar el movimiento o cómo un robot se puede mover. En el caso de un robot submarino tipo torpedo que se mueve a una profundidad o a una altitud constante, pues ese robot para poderlo hacer, pues podemos aproximarlo utilizando un uniciclo que es un modelo de bicicleta. Es la forma más sencilla de aproximarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa cuando hacemos una planificación utilizando ese tipo de modelos y utilizamos métodos aleatorios. Pues tenemos unas soluciones que son realizables para el robot. Esta fue una simulación que hice sobre dos problemas de inicio a meta utilizando un algoritmo de RRT. Pero entonces el resultado ideal tiene que ser este, ¿no? Este es el mismo. Esto es utilizando un RRT estrella, un algoritmo de planificación que es asintóticamente óptimo y está utilizando las curvas de Dubins para tratar de mejorar esta conectividad. La diferencia que hay entre uno y el otro es que las gráficas que se ven abajo, pues creo que es claro para todos que se está resolviendo el mismo problema. No se está tratando de ir desde una condición inicial hasta una configuración final. Pero lo que podemos ver aquí es que para el caso del segundo, de las de abajo, pues tenemos unas soluciones que son cerca de ser óptimas, ¿no? Esta es la gran diferencia que hay aquí. Pero entonces, el problema es que los robots submarinos no los creíamos que se movieran cerca de una profundidad o a una altura constante. ¿Por qué no? Porque pues básicamente la topografía no es regular en el fondo marino, ¿no? O si queremos movernos cerca a las rocas o cosas así, o estructuras como barcos, hundimientos de barcos, necesitamos tener la capacidad de hacer movimientos tres dimensionales de manera que nos podamos acercar a alejar de estos entornos submarinos, ¿no? Esto es crítico, básicamente, para el tipo de misiones que se quieren hacer. Entonces, pues para esto tuvimos que también incluir como las restricciones de movimiento verticales del robot. Y acá hay un ejemplo de qué pasa cuando no se incluyen las restricciones verticales de movimiento del robot. Si yo le digo al robot que quiero ir desde una profundidad de un metro hasta una profundidad de diez metros en una distancia, digamos, de tres metros, pues es que puede que el robot simplemente no pueda descender tan rápido, ¿no? Eso es algo que debemos tener en cuenta. Puede que el robot no pueda bajar así de rápido. Entonces, idealmente, lo que debe pasar si un robot, por ejemplo, se mueve a una velocidad constante es que para bajar a esa profundidad deseada el robot haga un movimiento circular y descendiendo al mismo tiempo para que logre esa profundidad deseada, ¿no? Lo mismo pasa aquí en este ejemplo que estoy dando. Si queremos hacer una planificación tres dimensional sin tener en cuenta... A ver si esto me sirve por acá. Ah, tal vez sí. Sí. Si tenemos esto aquí particularmente y se dan cuenta que al no tener en cuenta las restricciones de movimiento, la línea verde que se ve aquí es la línea planificada y la línea azul es la línea por donde realmente fue el vehículo, ¿no? Entonces, realmente el vehículo estuvo muy, muy cerca de colisionar, ¿no? Teniendo en cuenta que el rojo es espacio libre y el morado es espacio en colisión, ¿no? Esto aquí también se puede reflejar acá o acá. Y entonces, pues, lo ideal es tener... Ahora, como suelto el lápiz. Sí. Ah, perfecto. Y entonces, esto es lo que pasa cuando tenemos en cuenta las restricciones de movimiento. Si se fijan aquí, mientras que aquí la planificación en verde y la que realmente siguió el robot en azul fueron muy diferentes en este caso en particular fueron muy similares. Esa es la gran diferencia. Es lo mismo que pasa acá. Yo traté de seguir una cierta planificación y no lo logré mientras que aquí estuve mucho más cerca. Es como un ejemplo de importancia de las restricciones de movimiento. Luego, ¿qué significa planificar algo que sea seguro? Pues, básicamente este es el problema. Si yo planifico algo que optimice la distancia, entonces, pues, claro, el algoritmo es muy inteligente y él trata de optimizar distancia y tiempo y entonces lo que vamos a tener de problema es que... Otra vez. Es que nos acercamos demasiado a los obstáculos, ¿no? Y eso, pues, puede ser muy peligroso. Entonces, para evitar eso, utilizamos un... Pues, lo ideal era utilizar una función de coste que tratara de combinar la distancia, pero también con el riesgo de colisión, ¿no? De manera de evitar estas configuraciones o estas trayectorias o estos caminos que son tan cerca de los obstáculos y obtener algo como esto, ¿no? En donde el algoritmo no solo optimice la longitud del camino, sino que también optimice la longitud y el riesgo de colisión. Entonces, para hacer eso, pues, utilizamos algo que definimos como zonas de riesgo y las zonas de riesgo eran básicamente unos anillos de protección alrededor del robot que cuando estábamos planificando si el robot se acercaba a alguno de esos anillos, digamos, el algoritmo penalizaba esas configuraciones cerca de esos anillos y luego hacíamos un coste total, ¿no? Un coste total que lo que buscaba era, digamos, aquí combinar el coste del riesgo y de la distancia y así, en lugar de tener configuraciones como estas por acá tan cerca o estas o esta en particular, obtuviéramos algo como esto, ¿no? Nos estamos moviendo muy lejos de las esquinas y estamos evitando el riesgo de colisión, ¿no? Y ahora venía la parte más interesante. Todo esto tenía que funcionar online, tenía que ser capaz el robot de planificar y de mapear el entorno submarino al mismo tiempo y una peculiaridad que tienen los robots submarinos es que tienen una capacidad de cómputo muy limitada por varias razones. La primera razón es que el espacio, el robot, dependiendo del tipo del robot, pero un robot tipo Torpedo básicamente tiene un cilindro y en un cilindro normalmente hay un solo computador. En algunos robots muy avanzados hay dos computadores, pero normalmente hay un computador y pues claro, eso consume mucha potencia y no se desea tener tantos, ¿no? Entonces yo tenía la restricción de tener un solo computador dentro del robot para poder hacer todo. y entonces, bueno, vamos a saltar esto un poco. Lo que logramos hacer es proponer unas técnicas para tratar de hacer que la planificación fuera lo más eficiente posible y esa técnica, una de esas técnicas la llamamos la reutilización de la última solución conocida que básicamente lo que hacíamos, esto fue un trabajo que presentamos en el IROs, en el IROs del 2016 que es básicamente para cada iteración de planificación del robot en lugar de empezar la planificación desde cero íbamos a mirar cuál era el resultado de la planificación anterior íbamos a tomar esa como la solución o como el punto inicial de planificación e íbamos a tratar de continuar planificando desde allí. Y luego definimos una estructura, una arquitectura de software, una arquitectura de control de software para poner todos estos bloques funcionales juntos, ¿no? Esto fue implementado pues en C++ y Python dentro del robot. Entonces teníamos un bloque de mapeo que utilizaba una herramienta que se llama Octomap que es una representación volumétrica de espacios tres dimensionales. Teníamos un bloque de planificación que utilizaba el algoritmo de RRT que mencioné antes y luego un coordinador o un manejador de misión que coordinaba el mapeo y la planificación. Resultados de esto pues tuvimos un montón. Primero empezamos con estructuras artificiales submarinas. Esto es un rompeolas básicamente ahí en San Felío de Gichos en Girona. Este era el robot submarino que utilizábamos, el Sparus 2 con un sensor mecánico, un perfilador acústico que barría y hacía un mapa del entorno submarino. Y estos son los resultados que obtuvimos. Esto es España, esto es Girona, esto es el rompeolas que les dije antes, esto es San Felío de Gichos, este es el modelo CAD del robot para mostrar el payload donde van los sensores y todo el equipo de sensores que teníamos. Este es el rompeolas en la vida real, esto que se ve aquí es la boya flotando y el robot se ve ahí en el fondo entre amarillo y blanco está cruzando en medio en este momento de los bloques. Estos son datos reales, esto es lo que el robot está viendo y la planificación que está haciendo detectando los bloques del rompeolas y repitiendo la misma misión de pasar de un lado hacia el otro. Algo importante aquí es que el robot no tenía un mapa, el robot está mapeando y planificando ambas cosas en tiempo real y con un solo computador haciendo toda esta parte de cómputo. Y está haciendo caminos seguros, si se fijan no se está acercando mucho a los bordes. Luego dijimos bueno pues sí estuvo muy bien pero pues hicimos trampa porque los entornos los rompeolas artificiales pues son cuadrados y tienen paredes perfectas. Intentemos hacerlo en un sitio que sea mucho 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 más difícil entonces vámonos a un cañón submarino a ver qué pasa. Entonces le pusimos un perfilador diferente que fuera que sea más que se me van las palabras en español que sea más accurate bueno que sea más aproximado que tenga una mejor precisión precisión gracias porque el otro perfilador tenía una apertura muy grande y por la apertura teníamos reflejos del fondo marino de las rocas y pues en las paredes verticales perfectas no había ningún problema pero en las rocas pues imagínense el lío y entonces hicimos esto que para mí pues es mi resultado más del que me siento más orgulloso de mi doctorado esto también es en San Feliu este es un cañón submarino que hay estos son datos reales nuevamente esa imagen que se ve en el fondo de Google no la conocía el robot simplemente la estoy poniendo de referencia para poner un poco de contexto de lo que estaba haciendo el robot el robot está escaneando y lo que se está viendo ahí que está poniendo en verde son las rocas que detecta y el camino son los puntos verdes y rojos que está siguiendo el robot está tratando de cruzar ese cañón sin un mapa está mapeando y planificando al mismo tiempo y está tratando de encontrar un camino seguro y ahora vamos a ver algo muy interesante el robot lleva unas cámaras GoPro porque esto fue una colaboración que hice con Clement Ishtenek que es un compañero que creería yo que ya debe estar terminando su doctorado estas son las imágenes de las cámaras submarinas fíjense que tan cerca estamos pasando de las rocas es increíble las imágenes que se ven en este momento esta es otra roja de la que el robot estuvo muy muy cerca mientras estaba haciendo la exploración y luego pues como un trabajo combinado entre mi compañero y yo mi compañero trabaja en visión por computador submarino y entonces luego él utilizando las imágenes obtenidas de estas tres cámaras GoPro logró logró hacer una reconstrucción tres dimensional de este cañón y es sinceramente impresionante bueno aquí viene entonces aquí está el robot completando la misión el robot básicamente tenía que pasar el cañón luego devolverse y luego volver a entrar el cañón y esto es lo que logramos esta es una reconstrucción tres dimensional utilizando las imágenes que el robot obtuvo autónomamente entonces si conectamos con las ideas que dije al principio el objetivo siempre había sido que el robot lograra hacer este tipo de exploraciones de manera autónoma sin que fuera teleoperado y que pudiera hacer este tipo de exploraciones de manera autónoma y tomando sus propias decisiones bueno luego tratamos de hacer no sé si recuerdan esto que les dije al principio sobre las cuevas submarinas y que teníamos un amigo que era el que llevaba el robot y hacía el mapa pues no lo hicimos en la vida real pues no era parte de mis objetivos del doctorado pero sí que pude hacerlo tomando ese mapa que él había construido mi amigo en su tesis doctorada en el 2015 hicimos una simulación utilizando el framework que yo propuse para ver si el robot por lo menos en simulación para empezar iba a ser capaz de hacer esto en un futuro en la vida real hay muchas dificultades de hacer esta misión autónoma con un robot real pero yo creo que el grupo de Girona todavía tiene esto como una meta en el futuro y entonces aquí se ve el robot y es impresionante al final al final lo logra en simulación esto es un artículo que publicamos en el Journal of Field Robotics que es uno de los journals pues más importantes de robot en una revista que publicamos a principios del año pasado y al final el robot demuestra que puede hacer un mapa muy similar al que hizo mi amigo teleoperando el robot pero en este caso particular el robot lo hizo de manera autónoma este fue un bonus que tuve en mi doctorado esto fue básicamente tuve la oportunidad de colaborar con el Instituto IFREMER que es un instituto de Oceanografía de Francia y básicamente esta es una aplicación más del mundo real el problema aquí es que estos robots que son muchísimo más costosos que los que yo utilizaba en Llorana un robot de estos puede costar más de un millón de euros es un robot que puede bajar el robot de Girona puede bajar a unos 200 300 metros de profundidad este robot puede bajar unos 2000 metros de profundidad este robot el objetivo de esta misión en particular es el problema que tenemos con esto es que normalmente se envía un robot por ejemplo a explorar el hundimiento de un barco o cuando hay hundimientos de aviones esa es una de las aplicaciones también que hay muy típicas de estos robots se envían a hacer unos barridos de muchas áreas gigantescas y luego cuando el robot sale se saca los datos se analizan los datos y se detecta por ejemplo que hay un target por ejemplo como lo estuvimos mostrando aquí hay algo que el robot encontró y luego entonces lo que se hace manualmente es que se vuelve y se envía el robot allí pero todo este proceso de enviar el robot sacar el robot sacar los datos y volverlo a enviar pues es un proceso muy ineficiente y muy costoso además que a veces pueden quedar estos huecos que también es otro problema muy grave entonces lo que hicimos para mejorar ese problema pues propusimos una arquitectura muy similar a la que ya presenté antes que es esta de aquí a la derecha y luego hicimos este experimento esto fue algo que presentamos en una conferencia en el 2017 ese es el robot imagínense eso es un barco grandísimo aquí no se ve una persona mira ahí se ve ese robot es gigante pesadísimo peligrosísimo pues estar ahí cerca de eso este es el robot haciendo una misión real lo estábamos haciendo cerca de donde hay un pequeño avión ahí hundido en las costas francesas hicimos intencionalmente que el robot dejara unos huecos o sea de que hiciera mal el barrido y hicimos que el robot pasara por encima de esa cosa de ese avión hundido era un avión creo sí estaba por aquí ahora les voy a mostrar estaba por esta parte a ver si lo puedo mostrar aquí la verdad es que se va a mover a ver estaba como por aquí y entonces pues es el objetivo era como como si básicamente a ver qué pasó era básicamente que el robot después de hacer ese primer barrido un momento íbamos por aquí sí el robot de manera autónoma sin salir del agua iba a decir uy hay dos huecos y hay un target potencial hay algo que creo que detecté allí y el robot de manera autónoma iba a extender su misión planificar y ver qué había pasado allí y entonces el robot completó la misión dijo bueno es hora de ir a ver qué es lo que me encontré por allí el robot se acerca se sumerge más enciende otra vez sus sensores lo tiene allí detectado allí se nota que está anotado que tiene que llegar allí el robot está descendiendo descendiendo y enciende otra vez sus sensores tome unas mejores imágenes luego sube y luego tapa los huecos y si llega a encontrar algo en esos huecos pues el robot vuelve y baja y así hasta que el robot esté satisfecho con el área que tenía que inspeccionar todo esto de manera autónoma bueno se me está alargando la vaina entonces vamos a tratar de ir un poco más rápido esta fue una aplicación muy interesante que tuve en Holanda cuando estuve en Holanda ese año tuve una aplicación esto fue un proyecto para una compañía muy grande japonesa estuve en Yokohama haciendo este proyecto para unos japoneses el proyecto básicamente consistía en definir un sistema de planificación y de control para un vehículo autónomo para hacer parqueo es lo que se llama como valid parking automatizado entonces básicamente aquí la simulación se ve lenta es porque no porque sea lento el planificador sino porque la parte de control se está simulando el MATLAB y es un modelo muy complejo de control y entonces eso es lo que hace que la simulación sea lenta pero lo que estamos viendo aquí es como le indicamos al robot que en este caso particular o al sistema autónomo que es un carro que se parquee en medio de estos dos vehículos negros que hay arriba ese es el objetivo y tiene un carro al frente que no sabía que estaba ahí y entonces tiene que evitar la colisión con ese carro para luego poder llegar de manera satisfactoria y parquearse o aparcar en medio de esos dos vehículos entonces esto básicamente es lo mismo que yo hacía para los robots submarinos pero ahora con carros con coches ese es el objetivo acá el problema es ligeramente más difícil porque con los robots submarinos yo solamente planificaba el robot submarino solamente se movía hacia adelante nunca hacia atrás mientras que para este carro pues me tocó extender el planificador y hacer que también tuviera en cuenta los movimientos hacia atrás entonces para que pudiera ser reversa básicamente pero en general la utilidad es la misma esto es algo muy interesante en robótica las técnicas de planificación que les he mencionado no solamente se utilizan para robots submarinos no solamente se utilizan para vehículos terrestres se utilizan para muchísimos sistemas autónomos en general por eso es que la presentación la llamo así planificación de movimientos para sistemas autónomos de multipropropósito listo luego me fui para Rise después de estar en Holanda a trabajar más en colaboración robots humanos entonces los robots en entornos colaborativos tienen varias peculiaridades la visión que se tiene sobre estos robots yo personalmente soy de los que creo que los robots todavía les falta mucho tiempo mucho desarrollo para que realmente sean completamente autónomos todavía yo no le puedo decir a un robot diseñame un iPhone no todavía falta muchísimo para eso lo que sí de pronto le puedo decir a un robot es que me traiga las partes o que me ensamble ciertas cosas el robot puede tener estas rutinas y puede aprender ciertas cosas y puede hacerlas de manera muy precisa entonces yo creo más en esa filosofía y más hacia allá es hacia donde yo tengo enfocada mi línea de investigación ahora que empiezo en Cardiff en diciembre entonces los robots van a compartir espacios con las personas van a tener tareas independientes o compartidas con las personas y en esa línea de ideas en esa filosofía pues yo creo que los robots van a ser compañeros de trabajo de las personas más que entidades completamente autónomas e independientes que van a reemplazar a las personas yo creo que los robots inicialmente por muchos años van a ser compañeros de las personas y van a soportar a las personas y van a hacer algunas tareas mejor que las personas pero siempre con la capacidad de decisión compleja y superior que tenemos las personas ¿no? y pues esto pues es lo que para esto se necesita pues mucha interacción antes que la colaboración tenemos que hacer mucha interacción con los robots ¿no? ¿qué es la o sea en qué consiste la interacción entre un humano y un robot? pues básicamente un robot tiene que recibir un comando de una persona tiene que proporcionar un feedback una realimentación de lo que el robot entendió y cree y el robot va a hacer esto es ideal y en algunos casos pues es muy importante que el robot tenga la posibilidad de la persona tenga la posibilidad de modificar la orden o clarificársela al robot ¿no? y si logramos cerrar este ciclo este loop de interacción es decir recibir el comando o la solicitud de la persona dar una realimentación de lo que el robot entendió y dar la posibilidad de que la persona ajuste o modifique la solicitud esto es lo que permite hacer una interacción que sea mucho más natural y eficiente ¿no? luego entonces ¿cómo podemos recibir comandos o cómo un robot puede recibir comandos de una persona? pues aquí la parte más compleja de esto es que las solicitudes que hacemos las personas pueden ser muy complejas y ambiguas ¿no? y de ahí el robot tiene que interpretarlas y tiene que traducirlas en una serie de movimientos o en una tarea que el robot puede hacer ¿no? la complejidad aquí es la interpretación es lo que se llama el ground ¿no? si yo le digo a un robot que me traiga un vaso el robot tiene que entender qué es un vaso y tiene que saber cuál es el vaso ¿no? entonces hay muchas modalidades de comunicación para darle estos comandos al robot ¿no? tenemos comandos de voz tenemos gestos tenemos combinación de voz y gestos y recientemente tenemos realidad aumentada y realidad virtual ¿no? entonces por ejemplo hay unas de estas solicitudes que tienen múltiple interpretación por ejemplo yo le digo a un robot dame un vaso y hay muchos vasos o yo le digo a un robot pon el vaso en la mesa y hay muchas posibilidades de poner el vaso en la mesa ¿no? o sea esto es algo de múltiple interpretación muchas de las cosas que yo he visto en interacción robots humanos se tiende mucho a ser un sobreuso de las herramientas que tenemos de heredadas del área de interacción robot máquinas o robot digo de humano máquinas humano computadores por ejemplo se hace mucho el sobreuso del lenguaje hablado si yo le digo a un robot tráeme un vaso la persona o estos investigadores muchas veces tienden a resolver esa ambigüedad con que el robot le pregunte a la persona ¿cuál vaso? pues si yo le digo a un robot que me traiga un vaso cualquier vaso sirve ¿no? o si le digo al robot que ponga el vaso encima de la mesa y el robot también me pregunte ¿dónde? encima de la mesa pues no pues ya te dije encima de la mesa pues es algo más o menos de libre interpretación entonces para tratar de solucionar esto lo que se puede hacer es por ejemplo si hay cinco vasos disponibles en la mesa el robot puede intentar coger uno de los cinco vasos si no puede coger el primero tratar el segundo si no puede el segundo el tercero y así hasta que encuentre uno que pueda lo cual es algo muy ineficiente lo mismo al tratar de ponerlo en la mesa entonces la conclusión a la que yo llegué con este problema en particular durante mi postdoctorado es que pues no necesariamente se tiene que tener una interpretación única yo puedo tratar de tener un planificador y aquí vuelve y juega lo mismo que les decía antes sobre los planificadores de movimiento de los robots y la utilidad en diferentes áreas ya no estamos ni en robots submarinos ni en robots terrestres ahora estamos en robots de servicio en que podemos extender el problema básico de planificación y podemos hacer una planificación de inicio a unas regiones de destino y luego que el robot conecte a cualquiera de las regiones y eso debería ser suficiente para resolver el problema cada una de estas regiones va a representar una de las interpretaciones semánticas válidas por ejemplo si yo le digo a un robot coge tráeme un vaso cada uno de los vasos disponibles en la escena va a ser una de estas regiones posibles y válidas para el robot estas regiones están definidas de manera implícita en el espacio de configuraciones del robot no voy a entrar en la complejidad de esto que es bastante pero simplemente pues no es tan sencillo como decirle al robot un vaso es una región de destino porque la traducción de eso entre los manifolds y los espacios de configuración del robot es algo muy complicado y aquí voy a tratar de no entrar en mucho detalle esto fue un artículo que presentamos el año pasado en Canadá en el ICRA que es otra conferencia de robótica en la que básicamente extendimos uno de estos planificadores clásicos el RRT que normalmente van desde un inicio hasta un destino a que fuera de un inicio a cualquiera de las regiones de destino y este es uno de esos experimentos de cómo validamos este problema entonces tenemos este nuevo planificador nos va a permitir básicamente solucionar este tipo de problemas de planificación de inicio hasta regiones de destino y entonces este es el básico ¿no? este esto es simplemente el concepto para entenderlo el planificador básicamente va a tratar de conectarse a cualquiera de estas tres regiones de destino lo que se ve en rojo son obstáculos obviamente el primero que se ve en la derecha es imposible el segundo que se ve a la izquierda es muy difícil porque solamente tiene una pequeña entradita al lado izquierdo y el más fácil pues es obviamente el de arriba aunque es el más lejano ¿no? pero entonces lo que hace este algoritmo que propusimos fue cómo ir tratando de acercarse a diferentes muestras de las regiones de destino hasta que penalizaba y concluía que la mejor era la de arriba y al final el robot se da cuenta el planificador perdón se da cuenta de que tiene que conectar arriba y ahora viéndolo en una aplicación real pues de ese problema que dice en Holanda sobre parqueo autónomo pues ahora consideremos de que el robot o el carro en este caso no se puede parquear en un solo lugar sino que se puede parquear en cualquiera de estos tres disponibles en verde entonces ¿dónde se va a parquear? pues aunque el carro se puede parquear en cualquiera claramente el más fácil es el de la derecha y eso es lo que está logrando el planificador llegar a esa conclusión luego tenemos otros ejemplos de manipulación más interesantes por ejemplo en este el robot tiene que coger una de estas tres latas ¿no? y ¿cuál de las tres latas es más fácil? pues claramente la lata más fácil o no tan claramente ese es precisamente el problema ¿no? que lo que es claro para las personas no es tan claro para el robot el robot tiene unas restricciones de movimiento y unos grados de libertad que no son tan intuitivos para nosotros pero al final la más fácil de coger era hasta la derecha aquí tiene que tratar de coger cajas las cajas que están allí y las cajas también hay dos a la derecha dos a la izquierda una hay frente las dos de la derecha y de la izquierda son bien difíciles de coger no son imposibles de coger se pueden coger pero son bien difíciles pues entonces este planificador que propusimos muy inteligente dice no pues a donde tengo que llegar es a la caja del frente y ahí es hasta donde llega luego esto lo validamos con un robot real hicimos unas pruebas similares utilizamos este es el robot Fetch el robot Fetch es básicamente un robot que tiene un brazo manipulador de 7 grados de libertad tiene un grado de libertad adicional en el trombo y tiene un base móvil y aquí básicamente consiste en coger cualquiera de los de los bloques que hay hay dos bloques blancos y uno negro y el más fácil pues es el negro porque no tiene ningún obstáculo alrededor aunque hubiera podido coger cualquiera de los otros dos bloques solo que este era más fácil y un último video que ya nos estamos quedando cortos de tiempo este fue un artículo que presentamos y publicamos a principios de este año en el IEEE Robotics and Automation Letters que es una extensión de este trabajo más hacia la parte de colaboración robots humanos esto fue un trabajo que hice con dos estudiantes sí, dos estudiantes este es uno de mis estudiantes la idea era utilizar una modalidad de comunicación diferente en lugar de utilizar lenguaje o utilizar gestos íbamos a utilizar realidad aumentada y con la realidad aumentada lo que íbamos a hacer era permitir especificar a un robot una tarea sin que le tuviéramos que dar al robot los detalles entonces en este momento yo le estoy poniendo un bloque virtualmente o bueno mi compañero le está poniendo un bloque virtualmente y le está especificando cuáles son las regiones de destino o cuáles son como el rango de posibilidades y luego el robot solito dice bueno pues tengo que encontrar un cilindro y ponerlo en la mesa hay varias alternativas yo no le estoy diciendo al robot nada o mi compañero no le está diciendo nada el robot lo está haciendo solo está decidiendo solo cuál cilindro tiene que coger qué tanto se tiene que acercar a los cilindros qué tanto se tiene que acercar a la mesa le pusimos esto encima de la mesa para volver el ejercicio más y todo cómo se acerca a la mesa cómo lo pone luego le dice al usuario a mi estudiante cuál es qué es lo que el robot piensa hacer se acuerdan lo que les dije de la realimentación entonces luego el estudiante le puede decir si aprueba o no aprueba el plan y si quiere replanificar o si yo le doy a probar pues el robot ya ejecuta y pone el cilindro en el sitio que se desea luego hicimos un ejercicio más complicado que es en esas ideas que yo les decía a ustedes al principio los robots no están listos para decidir las cosas solos pero ya pueden hacer muchas cosas por sí mismos entonces imagínense que yo estoy colaborando con un robot yo necesito que el robot me traiga unas piezas de trabajo y me las ordene de cierta manera ¿no? ¿para qué? hasta ya el robot no es capaz de entender ¿no? todavía pero sí que puede llegar a entender el tipo de cosas que yo necesito y las cosas en las que yo las necesito en el orden en el que yo las necesito y luego hacerlo hacerlo de manera autónoma y yo me puedo dedicar a hacer otras cosas ¿no? por ejemplo yo soy una persona que tiene limitación de movilidad o simplemente que estoy ocupado en otras cosas y le especifico a través de esta interfaz de realidad aumentada yo quiero que haga esto y el robot lo hace por mí mientras yo puedo estar haciendo otras cosas ¿no? Estos son los escenarios que yo les decía antes de que los robots van a ser nuestros compañeros la capacidad de abstracción y de inteligencia que tenemos las personas es algo todavía muy complicado para las ¿para qué? para los robots pero los robots sí que pueden tomar este tipo de decisiones y coger las cosas traerlas ponerlas organizarlas bueno estas son las conclusiones de esta parte del trabajo y yo creo que ya he terminado bueno no me sobró mucho tiempo pero si tienen alguna pregunta duda sobre todo esto pues encantado de resolverla muchísimas gracias este Juan David pues a mí me parece realmente impresionante el trabajo que nos has compartido este todo lo que has realizado se me hace interesantísimo pertinente para nuestros tiempos y pues yo este voy a lanzar la oportunidad de que aquel que tenga alguna duda con mucha con mucho gusto levante la mano para que pueda participar en lo que alguien levanta la mano yo tengo este un par de un par de preguntas que pues para mí son este importantes la primera vendría en el perdón la primera vendría en el sentido de ese último robot que presentaste ¿cómo se llama? el Fetch Fetch es como de coger F-E-T-E-S-H ¿y ese con quién lo colaboras? ese robot eso fue en la universidad eso fue en Houston en la universidad Rice y es un robot que la empresa se llama Fetch Robotics es un robot que tienen allá en el laboratorio en Cardiff voy a tener un robot muy similar pero alemán que se llama el Kerobot es un robot de servicio en Europa se vende otro que se llama Tiago que es de Pal Robotics hay muchos modelos de este tipo de robot que tienen una base fija digo una base móvil una cabeza con cámaras estereoscópicas y láser y también tienen normalmente uno o dos brazos manipuladores ok perfecto ¿tú de pura casualidad sabrás más o menos el monto de inversión para uno de esos? no estoy muy seguro pero yo creo que son bastante caros yo creo que un robot de estos puede rondar entre los 60 y los 80 mil dólares o euros oh si vaya que son caros perfecto ahora con respecto a tu a tu perspectiva yo quiero saber tu perspectiva nos acabas de comentar que los robots serán nuestros colaboradores entonces por ejemplo ¿tú crees que se llegue pronto a tener aunque sea un poco de conciencia o un poco de más inteligencia en robots aunque no sean físicos o sea algorítmicamente desde el punto de vista computacional en lo que tú has caminado lo que tú has hecho si estamos demasiado lejos porque en otras conferencias he estado donde dicen que estamos ya muy cerca pero en tu visión personal ¿cómo lo ves? yo creo que estamos cerca en el sentido que en algunas funciones específicas y tareas específicas los robots están volviéndose muy buenos y mejor que las personas tenemos ejemplos muy puntuales de que hay ya algoritmos que juegan mejor ajedrez que el mejor jugador del mundo eso ya es algo que pasó hace unos cuantos años tenemos por ejemplo algoritmos de procesamiento de imágenes médicas que nos permiten hacer diagnósticos más rápidos que un patólogo pero digamos si sacas al algoritmo o a la máquina o al robot de esa tarea específica de su control de dominio y lo pones en una tarea compleja y de libre interpretación es mucho más difícil que el robot equipare la capacidad de raciocinio de las personas o sea yo creo que los robots para ciertas tareas que son entrenados y hay algoritmos de aprendizaje ¿no? Deep Learning Reinforcement Learning Machine Learning todos esos algoritmos sí yo no digo que no hay unas técnicas fantásticas y se están logrando unos resultados muy destacables pero al mismo tiempo creo que las personas todavía tenemos esa capacidad de adaptación ¿no? que es más multimodal y que es más multidisciplinaria un robot bueno jugando ajedrez le cambias de juego y ya no sabe jugar puede que yo no sea el mejor jugador de ajedrez o de cualquier juego pero puedo jugar múltiples juegos ¿no? entonces esa digamos que es la limitación que yo veo llegar al grado de inteligencia de diseñar de innovar y todo es un grado de conciencia muy elevado todavía que yo creo que por ejemplo sí que hemos logrado el punto donde hay algoritmos cuando estamos diseñando las tarjetas de electrónica o de microelectrónica pues hay algoritmos de enrutamiento que hacen los caminos de circuitos ya ¿no? y es imposible hacerlo a mano simplemente es imposible mientras que estos algoritmos los hacen muy bien ¿no? pero por ejemplo diseñar el circuito o sea ¿cómo es esa arquitectura? eso todavía lo están haciendo los ingenieros ¿no? entonces yo creo que está esta parte ¿no? yo creo que sí que se está avanzando muy rápido en los algoritmos de aprendizaje y los robots están aprendiendo cada día a hacer más y más cosas pero creo que por ahora les llevamos un poco la ventaja en esa capacidad de ser multidisciplinarios y de cambiar de campo ahí es donde yo todavía veo que nosotros tenemos un poquito como el liderazgo y que no veo que sea tan fácil que una máquina aprenda todo lo que nosotros aprendemos ¿no? y la capacidad de adaptación que tenemos perfecto muchas gracias voy a pasar la palabra a algunas personas que tienen dudas o una pregunta por favor Rogelio adelante buenas tardes mi duda es que con este tipo de interfaz del robot que nos acaba de mostrar ¿cree que podría llegar a a cosas incluso más más delicadas como a lo mejor hay durante alguna operación o algo así? sí yo creo que ese era como el objetivo a ver la motivación de esto tiene un origen ¿no? el problema digamos fundamental que yo veo es por un lado estamos los robóticos ¿no? los que hacemos robótica o los roboticists en inglés que nos hemos enfocado en ciertas áreas del conocimiento de la robótica en planificación de movimientos en control en mapeo en mapeo y localización que es SLAM y nos hemos vuelto muy buenos y cada vez hay más técnicas mejores más capacidad de cómputo ¿no? luego tenemos por otro lado la parte de interacción robot humano ¿no? esa parte de interacción robot humano es una es una mutación digamos de la comunidad de interacción humano computadora o interfaz humano computadora de ese lado se viene desarrollando mucha gente de esta comunidad empezó a llegar a robótica y crearon esta línea de interacción robot humano ¿no? el problema que yo veo allí es que hay como un hueco entre las dos comunidades los que somos más de robótica pura y los que vienen más del lado de interacción con máquinas y computadores ¿no? y ese hueco que hay allí es un desconocimiento de lado y lado entonces los que somos robóticos puros desconocemos el potencial de las interacciones interfaces de comunicación que traen los investigadores o los ingenieros del lado de interfaces pero los ingenieros y científicos que vienen del lado de interfaces desconocen las capacidades reales del robot o hasta qué punto podemos tratar de llevarlo entonces los robóticos tratamos de explotar mucho el robot tratamos de que el robot lo haga todo y los de interfaces tratan de que la interfaz y la interacción lo haga todo dejando muy poco al nivel de que el robot decida entonces yo creo que ambos extremos son malos entonces de allí lo que tú dices fue la motivación mía yo pienso que sí podemos utilizar estas nuevas herramientas para interactuar con el robot y no sé si al punto de ser asistente en una cirugía yo creo que ese es un tema muy delicado y muy complejo por las implicaciones como éticas y médicas que tiene pero yo sí veo que por ejemplo por darte un ejemplo si tienes una persona que tiene movilidad limitada una persona que tenga limitaciones de estar en una silla de ruedas o algo así pero tenga toda la parte superior de su cuerpo funcional y necesite herramientas y cosas así yo no vería ningún problema de que tengamos un robot trayendo equipos de una parte a otra y colaborando con esa persona o por ejemplo si yo le defino haz de cuenta que yo ensamblo unas partes y luego necesito que un robot me lo solde si yo ensamblo las partes y se las entrego ahí al robot y luego a través de una interfaz le digo al robot mira necesito que me termines esto el robot también es capaz de planificar y de hacer una muy buena soldadura una muy buena modificación de formas cosas de este estilo entonces esa es la motivación que yo veo detrás de esto mientras que los robots son así inteligentes que le podamos decir al robot hazme esto y yo no le tengo que decir nada más que todavía no estamos allí sí que en estas tareas compartidas yo sí que le puedo decir al robot oye encárgate de esto y yo despreocuparme y saber que el robot me lo va a hacer esa es la filosofía y de allí que esto que dices es muy viable muchas gracias por la respuesta tengo dos manos levantadas también doctor Jacobo por favor hola qué tal buenas tardes doctor Juan David pues antes que nada me gustaría felicitarlo por la excelente presentación por el trabajo dedicado que no es menor yo creo que con veo tu ascripción y tu bueno entiendo tu tu trabajo y pues bueno estaríamos hablando de un full profesor hablando en términos ya de aquí apenas voy a empezar el primero de diciembre como profesor no te digo vemos la diferencia que se tiene y pues eso para empezar y bueno tendría una pregunta más que nada en el caso del lugar donde colaboras porque eso es lo importante y eso es lo que tú has expresado muy atinadamente que las personas que estamos formados en robótica mecatrónica tenemos un sentido más de colaboración que tal vez otras formaciones que son más disciplinares inclusive hiperdisciplinares entonces coincido contigo y precisamente esa es mi primera pregunta estos proyectos alrededor de cuántas personas colaboran así que tú creas en promedio para llevar a cabo esto pues mira pues muchas gracias por los comentarios y pues muchas es que todo esto la robótica en particular tiene como característica muy muy peculiar de que es un área muy multidisciplinar entonces a ver en el grupo en el que yo estuve en Girona es un centro de robótica submarina muy muy conocido y este grupo pues lleva lleva 25 años y allí hay desde ingenieros mecánicos que han diseñado el robot que se ve allí el de punta amarilla es un robot que se diseñó en Girona y se construyó en Girona entonces hay desde ingenieros mecánicos que hicieron del diseño mecánico de los robots se diseñó todo inclusive las hélices de los robots y los motores hay ingenieros electrónicos como yo aunque yo ya casi ni me considero electrónico porque hace mucho no hago electrónica pura hay ingenieros electrónicos que diseñaron toda la electrónica del robot hay ingenieros informáticos o computer scientists científicos en computación que hacen toda la parte de arquitectura del computador de arquitectura software del computador y luego estamos ingenieros o investigadores muy muy dedicados a áreas muy específicas ¿no? por ejemplo en la parte de motion planning de planificación de movimientos éramos por lo menos dos estudiantes de doctorado al tiempo yo heredé muchas cosas del primero luego pues yo empecé mi propia línea luego yo tuve dos estudiantes que estaban por detrás mío que con los que tengo otras publicaciones que ni siquiera mencioné aquí que son más áreas de investigación que extienden mi trabajo entonces a ver en el caso de la robótica submarina muchísimos ¿no? o sea hay por lo menos un ingeniero que sea bueno en control perdón otro que sea muy bueno en sistemas de reconing o de localización el ingeniero de planificación que soy yo y luego hay técnicos ¿no? los técnicos de electrónica que sea el robot no sé hay muchas historias locas de estas ¿no? un día el robot se empezó a desconectar toda la parte software y quedó solamente abierto el módulo de emergencia de teleoperación y estábamos en medio de este cañón de rocas con unas olas terribles y yo no sé cómo logramos teleoperar el robot y sacarlo de allí y luego el técnico que siempre iba con nosotros en el barco saca el robot lo sacamos del agua fue casi casi perdemos el robot imagínate perder un robot de estos que vale como 100 mil euros lo recuperamos y el técnico desmontó el robot desmontó y por la vibración de las olas que había mucho mal día se desconectó el disco duro y entonces es terrible imagínate la locura se desconectó el disco duro y lo que pasó fue que lo único que sobrevivió del robot en parte de software era lo que estaba montado en la RAM todo lo que se necesitaba adicional pues obviamente si el disco duro estaba desconectado no había forma de accederlo entonces cuando hacíamos experimentos con el robot submarino lo básico era tener dos ingenieros como investigadores que supieran operar perfectamente el robot luego un electrónico y luego una persona que manejara el barco esto solo para experimentos aparte de todo el trabajo adicional en la parte de conducción autónoma es muy similar yo diría que se tiene siempre un ingeniero muy bueno en control un ingeniero en planificación otro en percepción localización otro también técnico que es el que pues tiene toda la electrónica del carro en la parte del último de esto de colaboración robot humanos se necesita en teoría menos personas porque hay muchas cosas que ya funcionan muy bien hay menos riesgos no pues el robot submarino se puede hundir el carro se puede estrellar este lo peor que le puede pasar es que se estrella contra una mesa y pues tampoco es el fin del mundo entonces allí y también hay bloques funcionales que van muy bien ya con estos robots de servicios que yo por ejemplo la parte de control pues confiaban en el módulo de control que venía con el robot yo era un usuario y yo me dedicaba más que todo a la parte de planificación luego tenía un estudiante que se dedicaba más que todo a la parte de realidad aumentada y el otro estudiante se dedicaba más que todo a la parte como del usuario o sea a la parte de la interfaz de usuario entonces pues depende siempre se involucran muchas personas y yo insisto mucho de muchas áreas diferentes electrónicos mecatrónicos informáticos incluso en el proyecto este del robot de servicio teníamos un físico que le gustaba mucho hacer cosas de robótica gracias y ahora si me permites otra pregunta que me respondiste ya precisamente con el tiempo y bueno precisamente la otra pregunta era el tiempo que que se le dedica ya me comentaste más o menos que son años ¿no? hablamos de dos décadas al menos casi tres y la tercera sería pues una más que nada un tip o tu perspectiva o sugerencia que le podrías dar un grupo de profesores que bueno aquí con el colega Daniel y otros más como dices ahí tenemos colegas físicos y otros colegas que también les interesa hacer aportes ¿tú cuál crees que sería la mejor estrategia considerando la situación de México que tenemos pocos años alrededor de tres cuatro yo creo que menos ¿no? yo creo que dos o tres años y estamos en proceso de ahora sí como dices empezar a navegar entonces como tú decías el primer experimento lo haces en algo muy cuadrado muy ideal y después te animas a hacer algo más complejo ¿no? entonces considerando pues que conoces y has estado conviviendo con otras economías otros modelos otras personas ¿cuál crees que sería tu sugerencia para este caso que comento por dónde por dónde si tú tuvieras la opción ¿cómo le harías? gracias yo creo que lo más importante es siempre no perder de vista que esta gente por ejemplo la gente de Girona si llevan 20-25 años ya pero ellos empezaron de algún punto ¿no? algo muy curioso que pasaba en ese laboratorio era que teníamos un tanque una piscina muy grande en Girona bueno no muy grande pero muy profunda para hacer pruebas preliminares antes de ir al mar y alrededor de la piscina había como un museo de los robots que se han hecho durante los 25 años ¿no? y entonces si uno mira en perspectiva el primer robot era una cosa muy sencilla ¿no? a lo complicado que ya son estos robots de hecho ese grupo en Girona ya sacó una empresa ellos tienen una empresa un spin-off que venden los robots y ya los robots de ellos se han vendido a a Corea Israel Portugal Alemania Reino Unido se lo han vendido y en España también lo han vendido ya un par tres o cuatro robots entonces pues yo creo que es eso yo a mí particularmente mira me sirvió mucho de experiencia estar en Girona y por eso también elegí la universidad de Cardiff porque vi la posibilidad de crecer allá para irme allá yo creo que Girona me enseñó Girona no es una de las universidades más grandes de España de hecho es una universidad muy pequeña y si te pones a ver en los rankings tampoco es una universidad top ni de España ni del mundo pero sí que tienen un grupo muy muy concreto de trabajo y una un colegaje muy bueno y de colaboración y yo creo que la recomendación es ponerse metas si hay personas dispuestas a trabajar lo ideal sería especializarse cada persona ¿no? yo no digo que yo como por ejemplo como persona de planificación entiendo el problema de SLAM de localización y mapeo pero hay gente que hace eso ¿no? uno no lo puede hacer todo esa es una realidad uno no lo puede hacer y mucho menos en robótica entonces sí es bueno que cada quien trate de buscar y que sea algo como concertado en que en que hayan cosas especialidades y eso ayuda mucho eso ayuda mucho porque yo por ejemplo ahora que he estado en reuniones en Cardiff no he empresado allí oficialmente pero tengo reuniones casi todos los días estaba comentando a Daniel que ya mi mujer se burla de mí de decir de que parece que trabajara ya medio tiempo para Cardiff sin haber terminado en Apple ¿no? entonces lo que estoy tratando de hacer con todas estas reuniones en Cardiff es encontrando esas sinergias que se necesitan ¿no? contactando por ejemplo a mí me gusta mucho el tema de interacción robot humano pero no es mi fuerte mi fuerte es la planificación de movimientos entonces allí sí que hay gente muy buena en esta parte ¿no? entonces por darte un ejemplo uno de los proyectos que hizo una profesora chilena que empezó en Cardiff también este año ella hizo como una interfaz y hizo un estudio de interacción robot humano para controlar robots aspiradora ¿no? pero detrás del robot aspiradora había alguien que teleoperaba al robot entonces yo le decía mira pues en lugar de que tengas a mí me interesa ese proyecto pero en lugar de que tú teleoperes ese robot déjame yo hago la parte de inteligencia de ese robot y que el robot sea autónomo entonces ese tipo de complementos son siempre muy necesarios ¿no? esas sinergias o por ejemplo cuando yo estaba haciendo la tesis de doctorado en Girona y te necesitaba un sistema de mapeo pues yo hablaba con el que hacía mapeo y localización oye Guillem mira yo necesito esto, esto, esto y él me decía pues yo te lo monto te monto el módulo de software y ya está y pues él era coautor de mis artículos lo mismo con lo de control y así ¿no? entonces yo digo que lo importante y yo espero que no sé específicamente cómo sea el contexto de México o sea en México he estado solamente un par de veces y hace muchos años estuve en el poli muchísimos años más de 13 años en un curso de verano de robótica pero yo lo que recomendaría que ojalá no pase en México como veo que pasa mucho en Colombia hay mucha competición entre las personas ¿sabes? mucha desconfianza mucho eso fue básicamente una de las cosas que a mí me impidió colaborar en Colombia la gente muy desconfiada de que yo fuera con intenciones de quitarle cosas esto pasa en todos lados no digo que no esto también pasa en España esto también puede pasar en Cardiff pero en Colombia particularmente me parecía algo complicado hay mucho recelo a que te acerques a sus áreas no o sea especialmente en la robótica no tienes que verme como a ver qué me puedes aportar tú a mí y yo qué te puedo aportar a ti entonces yo digo que si son un grupo así que está empezando sería bueno como definir un plan de trabajo un horizonte no muy ambicioso no muy simplista con unas metas a corto mediano y largo plazo y tratar de ir haciéndolas poco a poco y tratar siempre no quedarse atrapado en la primera parte eso es precisamente lo que me está haciendo y devolverme de Apple de la industria hacia la academia en la industria se itera mucho sobre la misma idea porque se está pensando siempre en un producto en la academia se está pensando en innovación en desarrollo entonces a mí personalmente cuando logro una etapa en la investigación yo ya estoy pensando en la siguiente en la industria no es así en la industria te hacen devolver iterar refinar mejorar y es un ciclo como sin fin entonces esa sería la recomendación que yo daría que tratemos de mantener esa colaboración yo por ejemplo si algún día tienen la Daniel tiene mis datos si tienen la curiosidad o el interés de comunicarse conmigo no hay ningún problema yo estoy disponible para cualquiera de estas consultas gracias pues ya para cerrar voy a proponer en todo caso hasta mi momento mi sabático no lo he hecho pues mira encantados no lo hablo en serio estoy en contacto con un profesor de la nacional de Bogotá en Colombia que es muy amigo mío y entonces él también está ahorrando lo conocí cuando él hacía su doctorado en Madrid yo hacía mi maestría y he dado conferencias en Bogotá para que él me ha invitado y he sido como profe invitado a su clase de robótica en Bogotá y entonces él precisamente me lo dijo ahora que se enteraba que yo regresaba a la academia me dijo oye y si me voy de sabático para allá y yo le dije pues mira dinero no tengo pero si tú tienes el apoyo de Colciencias o en el caso tuyo de Conacyt o de la Universidad Bisma por allá bienvenidos o sea en lo que yo pueda colaborar no hay ningún problema Muchísimas gracias ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Daniela Aguirre por favor Daniela Hola buenas tardes Hola Daniel Hola bueno lo primero quisiera agradecer a Juan David por su tiempo desde que yo lo conocí cuando estudiamos en la Universidad de Lirona pues siempre lo he considerado un investigador muy dedicado muy responsable siempre preocupado por sus experimentos bueno yo pensaba que iba a pasear a la playa pero creo que no parece que no y bueno tengo dos preguntas una siendo yo alguien que está más en la parte de ciencias de la computación pues ya desde hace unos años el Machine Learning se ha metido en todas las áreas de la ingeniería prácticamente y siempre he tenido una curiosidad acerca de por ejemplo en tu caso que estás en la parte de robótica y en específico en Path Planning ¿qué tan importante ha sido para ti estar digamos tratar de mantenerte al día en este tema? porque me parece que es algo que entra en todo lo que tiene que ver con algoritmos ¿no? Sí yo creo que es muy importante de hecho yo no soy un experto en Learning y sé muy poco de Learning pero ahora pues que vuelvo a la academia tengo el objetivo de actualizarme en ese aspecto yo creo que por lo menos lo que vi en las conferencias de robótica que estuve participando activo hasta el año pasado este año pues no estuve en ninguna pero el año pasado sí hubo como un boom ¿no? como por allá en el 2016 2017 2018 tal vez incluso hasta el año pasado hubo un boom en Learning que invadió todas las áreas del conocimiento de la informática ¿no? todas incluyendo la planificación de movimientos cuando entonces había un problema de que había una saturación de artículos y de trabajos en esa área que era difícil filtrar qué servía y qué no servía ¿no? y además la misma naturaleza de Deep Learning y de los algoritmos de aprendizaje pues tienen esa dificultad muy propia ¿no? yo he llegado a la conclusión de que Learning es difícil que reemplace las técnicas clásicas completamente pero sí que creo que pueden ayudar a mejorar ciertas cosas en las técnicas clásicas por ejemplo un tema a mí que me interesa mucho en planificaciones es cómo la experiencia puede hacer que el algoritmo la búsqueda de caminos sea más rápida ¿no? yo creo que la estrategia de búsqueda es correcta pero simplemente ese aprendizaje se puede explotar más en futuras búsquedas cada vez que yo hago una búsqueda puedo aprender y a la siguiente búsqueda puedo reutilizar utilizando parte de las técnicas clásicas pero combinadas y mejoradas con las técnicas de aprendizaje entonces yo veo más el Learning como como una herramienta de soporte muy poderosa en muchos casos en imágenes en planificación todavía tengo mis dudas en control unas dudas muy serias todavía porque el problema más grave con el control es que tú tienes que tener la certeza de la salida del controlador ¿no? porque en un caso de un carro en el caso de un avión no puedes dejar a que haya un outlier del controlador y se salió y ¡ay sí! ese fue un caso que no había yo aprendido no había entrenado ¡uf! no o sea es un es un caso muy complejo pero en las otras áreas sí tiene mucho potencial aparte de Deep Learning y de aprendizaje en general sí mi pregunta iba también un poco porque a veces me toca dar clases por ejemplo a chicos que están estudiando mecatrónica y me parece como importante que tengan en mente que las ciencias de la computación son muy importantes en todas las áreas y en la robótica también y bueno tú lo has vivido ¿no? prácticamente la programación desde que eres estudiante es algo como que saber contar digamos se asume que tú ya tienes que saber programar muy bien y que es algo muy importante y en ese sentido también me gustaría preguntarte digamos como más como un consejo para para los estudiantes ¿cuál es la ruta de trabajo que tú o la ruta a seguir que tú planearías digamos si regresas a tus tiempos de universitario? yo entiendo que conforme uno va estudiando si estudias un posgrado etcétera pues te vas decantando más por la industria o por la academia pero independientemente de eso sabemos que hay países donde la robótica está más desarrollada y por lo tanto es más lógico que se pueda acceder a un trabajo real de robótico digamos ¿no? en ese sentido tú consideras que para alguien que estudia ingeniería mecatrónica con la idea precisamente de realmente trabajar en el diseño de robots y en todo esto si consideras que es indispensable hacer un posgrado o o incluso se puede llegar a a entrar en la industria sin hacer un posgrado o cuál sería la ruta que tú le recomendarías a un universitario digamos bueno yo diría que depende mucho yo creo que el sistema mexicano es muy parecido al sistema colombiano en la educación no sé cuánto duran las licenciaturas en México en Colombia las licenciaturas o ingenierías son todavía de cinco años hay muy pocas de cuatro años entonces el grado si tú las comparas por ejemplo con el ciclo básico británico que son solamente tres años el alemán también son tres años en España son de cuatro años ¿no? entonces depende mucho del contexto que uno lo hable si se tiene una formación tan amplia como la que hay en Colombia y creo que también hay en México que son unas carreras largas yo siempre 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 diría que el posgrado ayuda siempre ahora ¿hasta qué punto el posgrado? o sea estamos hablando de una maestría yo siempre diría que la maestría ayuda ayuda a dar perspectiva ayuda a especializar lo que no me queda tan claro es el doctorado depende mucho de dónde ¿no? de hecho tengo una charla la próxima semana con el grupo de de Houston donde estaba que me invitaron a dar una charla allí para dar mi experiencia sobre mis cambios entre academia e industria ¿no? yo creo que el posgrado ayuda a nivel de maestría porque permite dar cierta especialización que no se puede cubrir en el pregrado en el pregrado se cubren unas cosas muy básicas con algunas selectivas que dan un poquitico de profundidad pero el posgrado por lo menos depende del posgrado que se haga ¿no? pero yo por ejemplo en mi posgrado que hice en la Universidad Politécnica de Madrid que hice un máster en automática y robótica todos mis cursos fueron de automática y robótica o sea yo vi visión por computador cinemática de robots dinámica de robots robots de servicio planificación de movimientos robots cooperativos o sea todo fue robótica ¿no? entonces al final al final me especialicé en el doctorado en planificación de robots pero yo tengo una idea de todas las áreas de robótica ¿no? incluso también vi un curso de machine learning entonces el posgrado ayuda mucho en eso ¿no? en como en centrar mucho yo creo que incluso para las personas que van a la industria eso ayuda y te lo digo yo por ejemplo en Apple yo trabajo con algunos ingenieros yo soy un ingeniero senior claramente y trabajo con algunos ingenieros que ya llegaron a la categoría senior porque llevan en industria seis años y a mí me entraron directamente a senior por el doctorado y a pesar de que estamos en la misma categoría y notas mucho la diferencia entre una persona que solamente hizo su carrera en ciencias de la computación y entró a trabajar en Apple y una persona como yo que tiene el doctorado o otros colegas que tienen la maestría se nota mucho la diferencia hay una digamos en seniority como en jerarquía puedes acumular años suficientes para llegar allí pero hay una perspectiva que solamente te la puede dar el posgrado muy particularmente te la puede dar la tesis de maestría y de doctorado que yo digo que es difícil reemplazar con experiencia en la industria ya el punto del doctorado ese si es más cuestionable depende de la posición que tengas en la empresa de que tanto de investigación sea si va a ser una posición muy técnica muy de digamos programar muy de proponer arquitecturas de software arquitecturas de control yo diría que a nivel de maestría es suficiente el doctorado ya a veces es problemático porque como uno tiene cierto mindset cierta mentalidad del doctorado a veces entra un poco en conflicto con la industria pero yo diría que por lo menos a nivel de maestría es necesario claro y pienso que también ahí importa mucho la elección que se haga de lugar justamente en donde realizar la maestría ¿no? correcto no correcto pero incluso por ejemplo en Colombia yo he tenido la oportunidad de estar muy cerca de los procesos de maestría de Colombia con mi amigo de Bogotá y claro como él también hizo su maestría en Europa entonces él también enfoca a sus estudiantes de maestría hacia el lado ¿no? o sea yo por ejemplo es muy difícil en Colombia es imposible tener un máster de automática y robótica donde puedas ver 10 clases diferentes de robótica porque generalmente tienes uno o dos profesores de robótica en Madrid yo tenía seis profesores o siete solamente de robótica en diferentes áreas de robótica pero lo que te da lo que te da la maestría es esa capacidad de entrenamiento y de investigación y crítica y de análisis que sirven tanto en la industria como en la academia yo creo que en ambos sirven la hagas en México la hagas en Colombia ojalá y generalmente pues ya lo vemos ¿no? por ejemplo tú estás en México otros amigos míos están en Colombia pues traemos esa experiencia de afuera ¿no? y eso nos da un poco de perspectiva no por decir que lo que se hace adentro pues está mal ¿no? sino que es precisamente porque nos trae un poco esa experiencia de afuera para pues mejorar ese precisamente es el principio de conocer y de conciencia ¿no? de entrenar a los profesores y a los científicos por fuera para que importemos un poco de ese conocimiento y de esa experiencia ok muchas gracias Juan pues muchas gracias al doctor Juan David pues no me queda más que agradecer pues la oportunidad de conocer tu trabajo como ya lo habían dicho es muy muy importante muy grande lo que has logrado y yo te propongo este como jefe del área de ciencias de sistemas de información y ciencias computacionales pues empezar una colaboración claro que sí que en breve vamos a me voy a contactar contigo este vamos a organizarnos para ver qué es lo que podemos ofrecerte y qué cuáles serían los planes para futuras colaboraciones ¿qué te parece Juan? excelente no excelente excelente yo encantado de hacerlo lo que sí es que noviembre lo tengo un poco crípico entre la mudanza entre California y el Reino Unido pero a partir oficialmente a partir del 1 de diciembre estoy en el Reino Unido y pues sí envíame los correos yo voy coordinando contigo y vamos definiendo calendarios reuniones y cosas así perfectísimo pues bueno el área de sistemas de información y ciencias computacionales agradece enormemente la charla del del doctor Juan David y pues en breve te haremos llegar tu reconocimiento firmado por las autoridades de la universidad muchas gracias muchísimas gracias Juan David muchísimas gracias a todos los asistentes les recordamos que el día de hoy también tenemos una charla de la doctora Daniela Aguirre y los esperamos también en la próxima charla pues que estén muy bien hasta luego gracias gracias